Muy buenas tardes para todos, les doy la bienvenida a este evento virtual. Este es un evento preparado por el consultorio tributario y empresarial. Mi nombre es Cristian Arguelles, soy estudiante de último semestre de contaduría pública y miembro activo del consultorio tributario. Y el día de hoy vamos a estar hablando sobre la línea de inversión social 21.55 del 2001. Y los temas que estaremos tratando son los principales cambios de la nueva reforma tributaria. Bueno, entre los temas principales que vamos a tratar está el impuesto de renta y complementarios, el impuesto complementario de normalización tributaria, el régimen simple de tributación, el impuesto a las ventas, procedimiento tributario de obligaciones formales y, por último, vinculación laboral. Bueno, en relación al impuesto de renta y complementarios, dentro del artículo 7 de la presente ley, se establece que la tarifa de renta para el año 2022 será del 35%, teniendo presente que para instituciones financieras cuya renta líquida supere 120.000 VT's, deberán aumentar tres puntos porcentuales a la tarifa general del 35%, teniendo que declarar ello sobre un 38%. Para proyectos financiados por el mecanismo de obra por impuestos, que es un mecanismo que busca que para ciertas áreas se pueda utilizar hasta el 50% del impuesto para proyectos de inversión social. Se definirá dentro del artículo 34 que los territorios en los que se puede aplicar este mecanismo deben ser territorios que contengan altos índices de pobreza, que carezcan total o parcialmente de servicios públicos, como es el acueducto y el gas natural. Aquellos territorios que estén localizados en zonas no interconectadas, lo que quiere decir que son zonas que no tienen servicio de electricidad, y en las áreas de desarrollo naranja. Dentro del artículo 65 se definió que no habrán cambios para lo que se tenía presente dentro del parágrafo 1 del artículo 115, y era que el impuesto de industria y comercio sería un descuento tributario del 100%. Esto se derogó y se informa que ahora solo va a ser del 50% como se venía trabajando. Dentro de los artículos 44 y 45 se establecieron ciertos cambios para las compañías de economía naranja, en el cual ya no existe el mínimo de inversión de 4.400 VT. Esta compañía tenía este tipo de actividades, tenían un beneficio, en el cual su renta exenta, tenía una renta exenta por actividades de economía naranja, la cual estaba a un término de 7 años, y se presentó una reducción de 2 años, por lo cual el término de ahora es 5 años, y se hizo una ampliación para acogerse a este beneficio hasta el 30 de junio de 2022. Dentro del artículo 58 se informa que para las concesiones y para las asociaciones público-privadas, o las APP como se conoce, se pretende eliminar el fenómeno de doble tributación, aumentando el término del carry back and carry forward a una ampliación de 10 años, esto con el fin de, como lo mencionaba, evitar el fenómeno de doble tributación, o relacionarlo con lo que es el impuesto diferido. Bueno, se habló también sobre la inclusión del impuesto complementario a la normalización tributaria, que este impuesto lo que busca es que los contribuyentes que tenían activos omitidos o pasivos inexistentes al 1 de enero de 2022, los puedan normalizar dentro de sus declaraciones de renta, pagando un impuesto complementario al mismo. Entonces, algunos aspectos importantes dentro de este impuesto es que el impuesto no será deducible del impuesto de renta, no habrá lugar a comparación patrimonial ni a la renta líquida agravable. Claramente, los activos de este impuesto deberán incluirse dentro del impuesto de renta, aumentando el patrimonio bruto. Tendrá una fecha límite de presentación al 28 de febrero del 2022. Claramente, como es un impuesto que busca normalizar los activos, no dará lugar a corrección o a presentación extemporánea. Tendrá una tarifa del 17% y se aclara que para aquellos activos que estén en el exterior y que sean re-expatriados a Colombia, se podrá tener una reducción hasta el 50%. Y se presenta generar un anticipo del 50% sobre este impuesto. En relación al régimen simple de tributación, que para los que no sepan, el régimen simple de tributación es un sistema que unifica varios impuestos a fin de simplificar el cumplimiento de los mismos. Dentro del régimen simple de tributación, se encuentra el impuesto de renta, el impuesto al consumo y el impuesto de industria y comercio. Y los principales cambios que hubieron es que se extendió una ampliación a los ingresos límite hasta 100.000 VT. Y, bueno, como pueden ver, dentro de la presentación se establecieron las actividades y la tarifa máxima que se deberá pagar por cada uno. Se extendió el plazo hasta el último día del mes de febrero para la inscripción dentro de este régimen y se estableció que para las actividades de comidas y bebidas para el año gradual de 2022 no serán responsables ni del impuesto a las ventas ni del impuesto al consumo. Bueno, pasando a lo que es el impuesto a las ventas, hubieron varias aclaraciones. La primera es que igual existirán los tres días sin IVA. Estos días aún no se han definido y deberán definirse mediante un decreto anual. Se propone que para estos tres días sin IVA se acepte el pago en efectivo, ya que anteriormente solo se aceptaba el pago a nivel electrónico. Se aclaró que para este día se deberán emitir todas las facturas electrónicas de venta o documentos equivalentes en el momento de la enojenación del producto, pero se aclaró que para comercios electrónicos los proveedores tendrán un plazo de un día más para emitir la factura, lo que quiere decir que tendrían hasta las 11.59 del siguiente día. Se estableció que dentro de los electrodomésticos se pueden incluir bienes que son de gas combustible y de energía solar. Se aclara que se extiende hasta el 31 de diciembre del 2022 el IVA para la hotelería, para residentes. Se limita la exclusión del IVA a las importaciones, aquellas que no excedan el valor de 200 dólares. Y de igual manera se extiende hasta el 31 de diciembre del 2022 la exclusión del IVA para juegos de azar. Bueno, pasando a lo que es el procedimiento tributario y las obligaciones formales, entonces dentro del artículo 12 se facultó a la DIAM para inscribir de oficio el RUT a todas aquellas personas naturales que tengan que cumplir una obligación ante la administración tributaria. Dentro del artículo 13 se definieron algunos conceptos de lo que viene siendo la factura. Entonces, bueno, la factura se estableció que es la factura de venta o documentos equivalentes o documentos electrónicos que sean determinados por la DIAM. Se dio la facultad para establecer los documentos equivalentes al director de la DIAM. Los proveedores autorizados ya no tendrán la facultad de erradicar la factura de venta, sino esta será una función exclusivamente de la DIAM. También se estableció que las plataformas de comercio electrónico deberán poner a disposición de sus clientes una herramienta o un botón que permita la expedición entregada de la factura electrónica de venta. También se estableció dentro de este artículo que las ventas que se realicen a crédito deberán ser confirmadas por su recepción del producto o del servicio por el cliente mediante correo electrónico. Se estableció que los documentos post tendrán un límite hasta 5 VT. Quiere decir que no podrán haber documentos post emitidos por un valor mayor a 5 VT. Para que la factura de venta cuente como título o valor, la transacción deberá ser radicante RADIAN, que RADIAN es la plataforma de la DIAM para el tema de facturación electrónica. Se estableció que para los sujetos no obligados a expedir factura podrán registrarse como facturadores electrónicos dentro de RADIAN. Y se estableció que el sistema de sanciones para la facturación electrónica será el mismo que se utiliza para la información exógena. Entonces, lo que quiere decir es que para el procedimiento, cuando no se transmite, la factura de la sanción estará o se llevará de acuerdo al artículo 651 del estatuto tributario. Cuando se emite pero no cumple con los requerimientos, el artículo 652 del estatuto tributario. Y cuando no hay expedición del documento, el artículo 651-1 del estatuto tributario. Dentro del artículo 18 se estableció que se debe crear un procedimiento de evolución automática del IVA para aquellos contribuyentes que estén exentos, cumpliendo dos características. La primera es que el 100% de los impuestos descontables generen un saldo a favor y claramente que esos ingresos estén soportados mediante facturación electrónica. Dentro del artículo 14 se estableció que la DIAN tiene la facultad para emitir la factura sobre el impuesto de renta y complementarios y el contribuyente tendrá un plazo hasta máximo de dos meses para definir si está de acuerdo con lo emitido por la DIAN o presenta la declaración de otra manera. Dentro del artículo 51 se estableció el rango y las tarifas para el beneficio de auditoría que para los que no sepan el beneficio de auditoría lo que busca es que la firmeza de las declaraciones se den un tiempo menor pagando un poco un impuesto adicional, una tarifa adicional. Lo que se estableció fue que se deberá pagar un 35% del impuesto de renta del año anterior para obtener una firmeza de la declaración en seis meses y un 25% para obtener la firmeza de la declaración en 12 meses. Dentro del artículo 45 se estableció una reducción transitoria de sanciones y tasas para aquellas obligaciones que se paguen antes del 31 de diciembre del 2021 y que sean respecto a obligaciones pendientes o que esté en amora al 30 de junio del 2021 y que estas obligaciones se hayan dado por la contingencia sanitaria de COVID-19 y el beneficio se presentará si se dará una reducción a las sanciones en el 20% y la tasa de interés moratoria será liquidada diariamente a una tasa de interés diario que sea equivalente al 20% de la tasa de interés banco corriente de la modalidad de créditos de consumo y ordinario. Bueno, en relación al artículo 46 ya hablamos de lo que vienen siendo las conciliaciones administrativas con la administración tributaria, lo que se establece que para las liquidaciones oficiales que sean por primera y única instancia se deberá pagar el 100% del impuesto y se podrá conciliar hasta un 80% del valor de las sanciones, intereses y actualizaciones pagando un 20% de las mismas y cuando ya estemos hablando de segunda instancia igual se deberá pagar un 100% del impuesto, podiendo conciliar así el 70% de las sanciones, intereses y actualización y pagando un 30% de las mismas. En relación a lo que tiene que ver con sanciones dinerarias y sanción por devolución o compensación improcedente, se deberá pagar y se podrá conciliar hasta un 50%. Ya pasando un poco al tema de lo que es la vinculación laboral, dentro de los artículos 21 y 25 se trataron los temas que son relacionados con el PAE, que para los que no sepan el PAE es un programa del gobierno nacional que busca apoyar y proteger al empleado formal mediante un subsidio de pago de nómino. Entonces, dos de las principales modificaciones es que se amplió el plazo hasta diciembre del 2021 para los primeros 50 empleados del periodo de cotización en mayo del 2021. Y para aportantes que se identifiquen como potenciales beneficiarios de las postulaciones de julio-diciembre del 2021, el plazo comenzará a regir cuatro meses después del cierre del último ciclo de postulación. Dentro del artículo 23 se establecieron aquellas personas que no poderán hacer parte del programa de julio-diciembre del 2021, entre los cuales se incluyen a las personas naturales que tengan menos de dos empleados reportados en la planilla PILA a febrero del 2020 y personas expuestas públicamente. Y también este artículo derogó el requisito de coincidencia del 50% de la nómina de aquellos empleados que tienen que ser reportados en el periodo de cotización del 2020. Dentro del artículo 26 se creó un beneficio para todas aquellas empresas que se vieron afectadas por el paro nacional. Entonces, este beneficio lo que busca es dar un aporte estatal para los colaboradores a nivel laboral para los meses de mayo y junio. Los requisitos que se deben cumplir es que se deben obtener una certificación en la cual se revele una disminución igual o superior al 20% de los ingresos frente a los generados en el mes de marzo del 2021. Si se presenta esta certificación, se podrá dar el beneficio, el cual es el resultante de la multiplicación del número de empleados hasta por el 20% de un salario mínimo legal vigente. Y dentro del artículo 24 se creó un incentivo para la generación de nuevos empleos, en el cual se estará dando un apoyo al apago de la seguridad social y para fiscales hasta agosto del 2023. El beneficio se presenta de la siguiente manera. Entonces, para jóvenes entre 18 y 28 años, el aporte será un equivalente al 25% de un salario mínimo. Para mayores de 28 años que vengan hasta tres salarios mínimos y que sean hombres, el aporte será un 10% del salario mínimo para trabajadores adicionales y de igual manera para mujeres mayores de 28 años que vengan hasta tres salarios mínimos, será un 15% de un salario mínimo por cada trabajador adicional. Bueno, de parte del consultorio tributario y en nombre de la profesora Alejandra Bautista, les damos muchas gracias por su atención y los invitamos a revisar todos nuestros boletines tributarios. Que estén muy bien.